El Deporte Deportivo Linares 2018 No cabe duda alguna de que el deporte es fundamental en la vida de esta ciudad, donde los clubes dedican buena parte de sus recursos a la formación, educación de valores y trabajo deportivo. Da la importancia que cobra este aspecto de la vida en los distintos colectivos de Linares, el deporte es merecedor de un día especial donde quede reflejada su importancia. Por eso, año a año, el excelentísimo Ayuntamiento de Linares otorga, organiza, su gran fiesta. Esta es la gala del deporte. Un evento que reúne edición tras edición a los mejores deportistas, hombres y mujeres, chicos y chicas, en torno a un día de celebración que este año se lleva a cabo, como en años anteriores, aquí en el Auditorio del Pósito, que además está de aniversario y crea ocho años, este auditorio. Y es que este es un día de reconocimiento donde los mejores deportistas designados por cada una de las secciones deportivas de los clubes pelean por lograr el galardón del mejor deportista, tanto en categoría femenina como masculina. El Ayuntamiento de Linares ha hecho del fomento de la práctica deportiva en el municipio uno de sus pilares de actuación, trabajando para que la ciudad goce de la infraestructura y las ayudas necesarias para ello. En esta gran fiesta del deporte, quiere premiar a los deportistas, clubes e instituciones que mejor han sabido transmitir valores a lo largo del pasado año, con la promoción, fomento y desarrollo del deporte en esta ciudad. Bajo el paraguas de esta gran gala, la Administración local pone esta noche en valor el afán de superación de las personas deportistas y relacionadas con el deporte en Linares, que son referencia y ejemplo a nivel individual y colectivo, realizando virtudes como el esfuerzo, la capacidad de sufrimiento, la solidaridad, la disciplina o la capacidad de superación. Esta gala está dividida en seis categorías. Mejores entidades locales, mejor deportista en cada modalidad deportiva, mejor deportista local masculino y femenino, mejor deportista y capacitado, así como menciones especiales. Y tiene como momento destacado el premio de honor, que se otorga por una dilatada y larga trayectoria deportiva, la cual se ha distinguido por su labor difusora, directiva y protectora del deporte, siendo por ello objeto de reconocimiento público. A continuación vamos a ver un vídeo que muestra alguna de las actividades y competiciones celebradas durante el año 2018, organizadas o patrocinadas por el Ayuntamiento de Linares. Dentro un vídeo. Atletismo femenino, Ana Luisiano del Bravo. Atletismo masculino, Luis Gómez Sánchez. Baloncesto femenino, Féixé Quintana Rolíos. Baloncesto masculino, Pablo Sánchez Infantes. Boxeo masculino, Esaú Castillo Romero. Trabajo masculino, Antonio Torres Torres. Fútbol femenino, Natalia Montiel Berja. Fútbol sábado femenino, Natalia Pérez Fernández. Fútbol sábado masculino, Francisco José Cuenca Corrales. Anderfina masculino, Antonio Mamos Sánchez. Gol masculino, Pablo Martínez Navarro. Gol femenino, Ana María Pastrón del Bravo. Cárate femenino, María Salud Félix Velasco. Cárate masculino, Luis Ráez Muro. Quémpo cárate femenino, Elena García Martínez. Quémpo cárate masculino, José Ángel Romero Beltrán. Mountain bike de esténcio masculino, Juan Francisco López Navarro. Natación femenina, María Campos Benítez. Natación masculina, Alberto Niterlúr Patrón. Padre femenino, Raquel Moreno Herray. Padre masculino, Alfonso Sánchez Ramos. Pesca femenino, Ilará Josué Lecimano. Petanca femenino, Juan Aramírez Fernández. Petanca masculino, Enrique Cantón Hernández. Recorrido, Pesca femenino, Antonio Cazara Cordelero. Tenis femenino, María Bajete Díaz. Tenis de mesa femenino, María Fátima Martínez Sancho. Tenis de mesa masculino, Enrique Conchillo Martínez. Tiro con arco femenino, Vanessa López Rodríguez. Tiro con arco masculino, Vicente Soliano López. Bolívar femenino, Raquel Turt Gutiérrez. Bolívar masculino, Juan Pedro Gerardo Díaz. El premiado, en la categoría de mejor deportista descapacitado, es para Carlos Hugo García Morales, en la categoría de arquitectismo. Los premiados, en mercados especiales, son para Cristos de Rúz Pindópez. Jesús Alcaide López. Manuel Cárez García. El premio de honor, es para Eusebio Castillo González. Décimo novena, ala de mi. Linares 2018. Se ruego la presencia, en este escenario, de don Juan Fernández Gutiérrez, alcalde de Linares. Don Joaquín Rómez Sánchez, primer teniente de alcalde. Doña Juana Francisca Cruz Sánchez, vocal del Consejo Local de Deporte. Doña Ángeles Isaac García, portavoz del Partido Popular. Don Salvador Herbás Casas, portavoz de Ciudadanos. Francisco José, Francisco Javier Ruiz, de mi alberto. Concejal de Cilu. Francisco Javier Tontosa Ruiz, vocal del Consejo Local del Deporte. Felipe Padilla Sánchez, vocal del Consejo Local del Deporte. Joaquín Hernández Marín, concejal del Partido Socialista Obrero Español. Antonio Delgado Contreras, presidente del Consejo Local del Deporte. Yo soy el encargado de entregar hoy los trofeos a los mejores deportistas. Y vamos a empezar con la entrega de trofeos a mejores deportistas de cada modalidad deportiva. Creado para premiar a los deportistas nacidos o resilientes en Linares que más se han distinguido por el fomento, desarrollo y práctica del deporte específico resiliado. Mejor deportista femenina de atletismo. Entrega, Don Juan Fernández Gutiérrez. Recoge el premio, Ana y Ciego Delgado. Recoge Luis Gómez Sánchez. 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 Cruz Sánchez. Recoge Féixe Quintana Marrillo. ¡Aplausos! Cruz Sánchez Infantes. Recoge Féixe Quintana Marrillo. Cruz Sánchez Infantes. Recoge Féixe Quintana Marrillo. Cruz Sánchez Infantes. Recoge Féixe Quintana Marrillo. El retoje, Antonio Torres Torres. Mejor deportista femenina de fútbol. Entrega el trofeo, don Francisco Javier Tortosa Ruiz. Recoge, Natalia Montiel-Telja. Mejor deportista femenina de fútbol Saga. Entrega, don Felipe Padilla Sánchez. Recoge, Natalia Pérez Fernández. Mejor deportista masculino de fútbol Saga. Entrega, don Joaquín Hernández Guarino. Recoge el trofeo, Francisco José. Buencha Torrán. Aplausos. Aplausos. Lejón de Patrimonio Femenina, de Pons. Entrega el trofeo, don Juan Fernández Gutiérrez. Recoge, Ana María Pastrón de Cárdenas. Recoge, Ana María Pastrón de Cárdenas. Recoge, Ana María Pastrón de Cárdenas. Aplausos. Recoge, Ana María Pastrón de Cárdenas. 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 Luis Pratamuru. Entrega, doña Juana Luis Sánchez. Aplausos. Aplausos. Mejor deportista femenina de campo karate, Elena García Martínez. Entrega, doña Ángeles Isabel García. Recoge, Ana María Pastrón de Cárdenas. Aplausos. 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 Gracias. Mejor deportista femenina de natación, María Campos Benítez, que entrega el premio con Francisco Javier Contestante. Gracias. 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 Seguimos con... Gracias. 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 Mejor deportista femenina de Petanca, Juana Ramírez Fernández, entrega Don Juan Fernández Gutiérrez. Mejor deportista femenina de Petanca, Enrique Cantón Hernández, entrega Don Juan Fernández Sánchez. Gracias. Mejor deportista femenina de Tenis, María Gajete Tía. Entra Don Juan Fernández Sánchez. Mejor deportista femenina de Tenis de Mesa. María Fátima Martínez Cancho, entrega Don Salvador Hermas Casas. Mejor deportista femenina de Tenis de Mesa. Enrique Conchillo Martínez, entrega Don Francisco Javier Prispe de Aver. Mejor deportista femenina de Tenis de Mesa. Mejor deportista femenina de Tenis de Mesa, Vanessa López Rodríguez, entrega Don Francisco Javier Tordosa. Mejor deportista femenina de Tenis de Mesa, Vanessa López, entrega Don Felipe Camilla Sánchez. Mejor deportista femenina de Tenis de Mesa, Vanessa López, entrega Don Francisco Javier Tordosa. Gracias. Don Joaquín Hernández Marín. Mejor deportista, los judíos de Bola y Bola, Juan Pedro Teraldo Díaz. Entrega el trofeo, don Adolfo Hernández Mariela. Mejor deportista, los judíos de Tempo Karate, José Ángel Romero Beltrán. Entrega don Salvador Herbas Casas. Recoge su padre, José Ángel Romero. Pasamos ahora a la entrega del trofeo a entidades locales. Se reconoce a las entidades que más se han distinguido en razón de su éxito deportivo, participación y difusión de la práctica deportiva, así como por su labor en pro y fomento del deporte. Mejor entidad deportiva federada, Real Club de Tenis de Mesa Linares. Entrega, doña Ángel Cisar García. Aplausos. 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 Los deportistas que más han sobresalido y distinguido en sus actuaciones deportivas y personales. Mejor deportista masculino local discapacitada. Carlos Hugo García Guardales. Enriquezca el abrazón a los dos de las que estudian. Gracias. Gracias. Con el mejor deportista masculino local de baloncesto, Pablo Sánchez Infante. Gracias. Seguimos ahora con la mejor deportista femenina local de Petanca. Juana Ramírez Fernández entrega el premio Doña Juana Cruz Sánchez. Gracias. 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 Salude también a las autoridades. Gracias. 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 Seguimos con las menciones especiales del jurado. La segunda vez para Jesús, Alcalde López, de Fútbol 7, entrega y ganó don Joaquín López Sánchez. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. ¡Gracias! 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 80 como jugador en el equipo de la Balea de la América, cuyo presidente de ese barrio en la Balea Casiado, y en su organización estaban amigos míos como Rosa Núñez y Manuel Molina, que actualmente pertenece a la Cámara de la América. Seguidamente, un grupo de amigos que nos gustaba un cierto, decidimos hacer los cursos de árbitro y auxiliar de mesa, y dentro de ese colectivo estuvo un par de temporada, compartiendo partidos con actuales amigos que ahora sus hijos estaban en el clube. Pilar Edicenlava, Rosa Núñez, Javi Goya, Agustín Caparrao, Miguel Ángel de la Torre, etc. Y en el tribunal de 84, comenzó un bien deuda como entrenador en el antiguo Cali Náñez, con un equipo infantil femenino, dando mi primera paso a nuestra faceta de las manos de Manuel Ortega y Manuel Molina, y en el momento como entrenador de son 36 temporadas, la que llegó a la tienda. A final de la década de los 80, estuvo de las temporadas del fútbol de los centros Linares, y en el año 90, junto a cuatro defensores de la balonceta femenino, decidimos fundar Cielo Santana con Lina García como presidente de este proyecto, que a lo largo de su historia consiguió lo mayor de lobo que se ha conseguido en la balonceta femenina en nuestra ciudad, destacando el llegar a participar en la división de O.N.O., la cuarta de la suerte del poder final de esta categoría, y la unidad que es una poca de San Magistro de la Reina. Al principio del nuevo siglo, se decidió unificar a los tres clubes que había en nuestra ciudad, en un solo, Cielo Linares y Santana. Pero esta unificación fue un espejismo, y por diferentes problemas que sabemos que en nuestra ciudad cuesta que todos vayamos en la misma dirección del deporte, y fue nuevamente en el Cielo Linares donde estuve, y ahí conseguimos un equipo infantil femenino de Linares que participara en el Campeonato de Valle y se celebró en Santiago de Portela. En el año 2009 se fundó la escuela que Linares con su presidente, Juan José Illa, y vino el paso para la convención de este proyecto, que a partir del 2013, aparte del fin ha hecho llevando la presidencia de la ciudad. Me gustaría destacar ahora a personas que en toda esta etapa han significado mucho para mi trayectoria, y aunque se no a ninguna se me olvide, que de aquí mi pequeño me renaje de aquí. Primero, a todas las jugadoras que he llevado en estas 36 temporadas, y al parar de estar en el nombre de la luna porque han llegado más lejos, todas han sido importantes. Maite Checa, Charly Lucha, Maricarmen Muñoz, Maricarmen Ángela, Carmen Nava, Álvaro Arreglado, Alegría Carrasco, María Bordel, Rebeca Pino, Jaiza López, Cristina Rayo, etc., y a los heridas que hoy es mi mujer y me ha dado a mi dos hijas, María Invertín. Segundo, desde la etapa más reciente, quiero destacar a Miriam Ulloa, Sara Sánchez, Manuela Martínez, Carlota Meléndez y María Sanchez. Repito, solo he nombrado a las jugadoras que han llegado a la élite o a la selección andaluza, pero para mí, todas son destacables, aunque no eran nombres, debido al número total que son. También un pequeño homenaje a personas que me han ayudado en el mundo del baloncesto, en otras facetas, y que por desgracia ya no dejamos. Son padres de antiguos jugadores, Paco Largo, Hilario Barrasco y António Inácero. Y por último, destacar también en la faceta directiva a la presidenta que tuve en el Cielo Santana, María García, ya que por su defecto y su virtud hizo mucho que los baloncestos ha venido a nuestra ciudad. Y en el estamento de entrenadores, quiero destacar a personas que conocí, en el comienzo de un entrenador, como Manuel Ortega y Manuel Guilla, fueron jugadores rivales y jugadores búsquedos. Y en la actualidad, a pesar de haber un partido de la realidad, él, que era masculino y yo femino, destacaba a José María García. Ambas hablamos mucho de baloncesto, yo he aprendido mucho en sus salios consejos, ella tuvo este reconocimiento últimamente, y prácticamente en la totalidad los jugadores masculinos de esta ciudad han pasado por sus manos, y el último caso más reciente que tenemos es Pablo Sánchez, actualmente en unicaje en el Cielo de Panela y hoy premio de doblea. Y por último, destacar a la persona que actualmente está conmigo en esta faceta. La conocí en la gente de Duarte, llevo enamorado de baloncesto cerca de 40 años, y con ella ya hablo del túnel. Nuestro último logro más reciente conseguido son el Campeonato de Andalucía Cadete de la temporada pasada por la participación en el Campeonato de España. Está mirando de la madre mujer y la madre de mi doble. ¡Gracias! Para finalizar, mi próximo deseo es que en una cortada el baloncesto de nuestra ciudad se unifiquen en un solo club, y desde aquí pedís que toda la parte lucha y el proyecto objetivo ya que se va a volver para nuestra ciudad. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.